¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy volvemos a traer al canal Paradox Rift o Becha, Brecha Paradójica hace ya unos cuantos días que no habría nada de esta colección porque lo último que visteis fue una de las ETVs que yo encima ya la había grabado días anteriores así que llevaré prácticamente semana, semana y media sin abrir nada de esta... no, dos semanas sin abrir nada de esta colección y por aquí tenemos la Booster Box de 36 sobres como hago con todas las colecciones compro por lo menos una de las Booster Box y a ver si vienen algo interesante aquí en esta cajita ¡Vamos allá! Vale, por ahí tenemos la cajita de 36 sobres que vamos a abrir el plástico que no había hecho ni desprecintarla todavía la nueva colección Brecha Paradójica, Paradox Rift un poco la gente está dejándola un poco de lado y yo ya lo repito, a mí me parece una buena colección tiene unas cartas muy chulas, muy interesantes y a ver si consigo, de momento he conseguido una de las alternativas texturizadas que fue el Tapu Koko que me vino justo en la última apertura de esta colección y a ver si consigo alguna más de las que me gustan que hay muchas, muchas, muchas que me gustan y de las alternativas no texturizadas también así que nada, vamos a ir, vamos a ir abriendo que hoy vamos a estar abriendo media cajita como suelo hacer con las últimas colecciones que es hacerlo en dos veces abro una primera mitad en un vídeo otra segunda mitad en otro vídeo y así tengo por lo menos un par de vídeos con la booster que ya la verdad que tiene un precio bastante alto y dices, bueno, por lo menos voy a aprovechar y hago dos vídeos y a ver si vienen los dos interesantes vamos a empezar con un Magvi y bueno, venga, empezamos con Sandy Socks EX pues empezamos bien no, es raro, es raro en mí empezar con una con un hit pues normalmente siempre suelen venir vacíos y lo que iba a decir que a ver si salen las dos mitades más o menos parecidas a ver si sale interesante sí que he estado viendo a gente que comenta y demás que en esta colección parece que han rebajado un pelín las booster box como que ya no te pueden venir dos alternativas o alternativa y dorada en una misma booster box o una dorada o una alternativa texturizada solo, no sé la verdad que tampoco me he fijado mucho en las aperturas que he visto y como yo va a ser la primera que abro tampoco tengo referencia mía así que no lo sé vamos a ver, vamos a ver si es verdad no es verdad Satu Ancient Booster y Deoxys Holográfico y eso a ver si vienen más o menos las dos mitades a ver cuántos hits vienen de esta la verdad que están los sobres como súper súper flojos así vienen más o menos las dos mitades no sé cuántos hits vendrán trece, doce, más o menos los ratios siguen siendo parecidos más o menos y eso a ver si viene alguna cosita interesante Punka Boom Zubat Tulip la tulip alternativa no me importaría Sontal Wimpoth Nimble y Iron Moth Holográfico bueno ha venido hit en el primero y ya llevamos dos vacíos por aquí sobrecito de Armarudge que es el sobrecito como muy plateado la verdad no me había fijado todavía en esto y mira que ha abierto ya unos cuantos sobres pero bueno los abrí sin sin pensar sin fijarme en los sobres y están chulos la verdad vamos con energía de tipo eléctrico Nikit Nakli Nimble Yamask Minior la Minior alternativa me gusta mucho Don Dozo Beluza la Merluza Tinglu Spazera y Wotien Holográfico vale por aquí bueno por lo menos vamos consiguiendo cartas para la colección que empecé el álbum y la verdad que como hace mucho que no abro Paradox Rift pues ha quedado hoy el álbum bastante a medias y a ver si viene también hay como hay varias X que se están jugando ahora mismo como el Bramaluna el Cerro Palmas el Cerro Paladín Cerro Palmas y Iron Hands pues por lo menos si vienen esas X si vienen solo X básicas que vengan por lo menos esas que son las que se están jugando mira vale Minior alternativo mira justo le acabo de decir hace un momento que el Minior alternativo me mola mucho perfecto primera de las alternativas no texturizadas que suelen venir dos o tres por por caja vale vale está muy chula y detrás un Zeebul holográfico también lo que he leído que no sé si es cierto o no porque tampoco la verdad que no me no me he fijado es que ya no hay sobres con doble hit que si viene un hit en la en esta en la alternativa no te viene una X o una Full Art y si te viene una X o una Full Art no te viene en el una alternativa en el hueco de las de las Rivers no lo sé la verdad que también me parecería curioso que hayan rebajado el eso que te puedan venir doble hit y es que algo algo chulo de estas colecciones el poder conseguir dos en un en un mismo sobre me parecería la verdad que un pelín mal o sea que a mí no me gustaría eso que está que mola mucho el poder sacar dos hits y eso que por lo menos encima te ayuda a poder conseguir más cartas de la de la colección no lo sé a ver si a ver si sale alguno hoy pues bueno pues mira eso ya descartaremos pero si no pues posiblemente sea cierto chillu holográfico que yo espero que no la verdad que no me no me he fijado tampoco en en eso en ver a nadie sacar un doble hit no sé si habéis sacado un doble hit o si habéis abierto una Booster Box de 36 y os han salido dos alternativas texturizadas su alternativa texturizada y dorada no sé dejádmelo en los comentarios a ver si habéis vivido esa experiencia o realmente es cierto que decís no no que sí que yo lo he visto y es cierto que solo salen un hit por sobre no te pueden salir dos y solo te sale una alternativa en cada caja Yoltik Simisei Iron Valiant TX Full Art vale bueno está chula la verdad no es la mejor de las Full Art pero no está nada mal he encendido sí pensaba que no había encendido la luz vale está chula mejor que la dorada que la Iron Valiant tiene dorada y me parece horrible la verdad que no me pega nada ese dorado con este con este tipo de diseño futurista que tiene como los cuadraditos o los que parecen píxeles por todo el fondo pues esta está chula la verdad que está guay me gusta Iron Valiant seguimos con Armaruch no sé cuántos sobrecitos llevo ya las tengo todas aquí en el suelo no los he contado y a ver a ver qué contiene este sobre a ver si sale algún hit más bueno espero que sí todavía quedan muchos sobres por abrir vamos con energía se cae el código Metallica de tipo oscuro Wismur Doughblade Surskid Flamigo mi amigo Vanilux Defiance Best Durant Vanilis Reverse Vanilux Vanilis Vanilux y Chenpao holográfico vale yo creo que he sacado he sacado los 3 si no los 4 he sacado los 4 tesoros de la ruina ya ah no una de esas ha sido en reverse no en holográfico he sacado a Chiyu a Chenpao a Guochien me faltaría Tinglu holográfico para haber sacado ya hoy a los 4 en holográfica energía de tipo eléctrico de tipo lucha Fibas Ipom esto ya me está molestando un poquito la caja Panseige por aquí detrás un Mantaic también el Mantaic alternativo también me mola mucho ahora saldrá por haberlo dicho Luxury Escape Nightly Luxury Escape y Lockix el hermano de Thor bueno de momento 3 vamos a ver si viene alguna cosita más que yo espero que sí vale por aquí también os digo que tenéis disponible ya la apertura especial de los 10.000 si no lo habéis visto díos un poquito para atrás en los vídeos del canal que tenéis ahí la apertura tenéis sorteo en la apertura y os vuelvo a dar mucho las gracias por esos 10.000 suscriptores que la verdad que me sigue pareciendo increíble y esa apertura mola mola mucho ir a verla que salen cositas bastante bastante interesantes que yo no me esperaba para nada sacar en esa apertura y vamos vamos a seguir con esta de Paradox Rift brecha paradójica y también os pido que me dejéis en los comentarios os está gustando os gusta nos gusta esta colección porque ha habido gente que sí que dijo que al principio que no que no le gustaba que no iba a comprar y luego ha cambiado un poquito de idea vosotros que seguís seguís igual no vais a comprar pasáis de esta colección para iros directamente a Xenny Thresor o sí o habéis cambiado de idea y realmente os gusta mira esta el tinglú el que faltaba holográfico pues eso que os leo en los comentarios y a ver que os parece a mí la verdad que me gusta me gusta esta esta colección tampoco me voy a volver loco no voy a comprar mucho pues porque me gusta pero que es que la verdad que Xenny Thresor está muy cerca y la verdad que tiene muy 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 buena pinta así que tampoco voy a decir lo doy todo por brecha paradójica y ya veremos con Xenny vamos a ir comedidos con esta colección a ver si nos salen en lo que compremos las cartas que nos gustan y vamos si a saco con Xenny Thresor intentaré conseguir caja japonesa que no sé cómo va a estar la cosa con Xenny Thresor porque con 151 la especial yo pensaba que las especiales igual imprimían más y era más fácil conseguirlas pero 151 se puso imposible en japonés así que no sé me da un poquito de miedo Xenny Thresor yo lo intentaré intentaré conseguir por lo menos una cajita japonesa si pueden ser dos o más pues mejor pero bueno si solo es una y traerla por lo menos una apertura al canal ya veremos a ver que sale el 1 de diciembre así que está cerquita ya Absol Rivers dorada que va a ser bueno vale el Garchomp X me mola yo creo que es la mejor de las doradas que pueden salir vale 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 espero que no se cumpla y que no salga solo esta dorada porque yo me gustaría tener alguna alternativa texturizada y detrás un X-Lash holográfico pero bueno bien la verdad que no me disgusta la verdad el Garchomp mejor que lo que he dicho que el Iron Valiant o el el Bramaluna que tampoco me gusta el diseño por lo menos este está algo mejor el Garchomp EX y ya era hora ya era hora de dorada hacía tiempo que no que el Golden Boy no sacaba una dorada así que como no tenía que salir en esta colección vamos a ver vamos a seguir a ver si van saliendo cositas la verdad solo ha salido una EX que es lo que me parece curioso que es lo que más sale solo ha salido una EX de las normales me refiero lógicamente estas dos en EX también pero bueno ya me entendéis que solo una EX básica no sé a ver si sale alguna más si lo he dicho a ver si es el Bramaluna si es el el Ferropalmas el Iron Hands y a ver Flittle por aquí un Octillery y pues el Mewtwo vale me sirve el Mewtwo me mola es la mejor de las bueno no sé si la mejor porque no se está no sé si se juega yo creo que no se jugará mucho pero como diseño es una de las EX que más me gustan me mola un montón la verdad que tipo eléctrico vale 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 pues no está yendo nada mal esta primera primera parte de momento 5 hits los 5 yo creo que me gustan bueno el Sandy Shock es igual un poquito más flojo pero bueno no me disgusta el diseño la verdad el tipo ahí en siguiente es como un magnetón del pasado el Minion me mola justo lo acabo de decir cuánto ha salido el Aerion Valiant no me disgusta de diseño he dicho que posiblemente cualquier otra Fular hubiese estado mejor y el Garchomp y el Mewtwo me molan bien bien la verdad que no me está tratando mal esta colección las primeras aperturas pues bueno igual un poquillo más flojas menos la ETB en la que salió el Tapu Coco que está muy muy chulo que de primeras tampoco me gustó tanto pero luego teniéndolo a la mano y viéndolo bien me mola mucho el Tapu Coco y esta pues bueno pues un poquito mejor quizás vamos a ver si si lo he dicho no se cumple la profecía de que solo sale una o dorada o alternativa en la caja y sale una segunda ojalá por favor porque el Garchomp me gusta pero prefiero una alternativa texturizada mejor bueno depende porque por ejemplo me sale un Golisopoz alternativo igual prefiero el Garchomp la verdad el Golisopoz por ejemplo es una de las que menos me gustan y seguro que ahora que lo he dicho si me sale una me sale el Golisopoz espero que no Ciclizar Simisir Crobat por aquí Pansir Aipom y Kofrag me cuesta Kofagrigus EX este nombre me cuesta un montón pues bueno otra EX no es la que de las que pedía pero bueno otro hit más que sería el sexto y según lo que veo ahí quedarían un par de sobrecitos para completar la primera mitad que están aquí estos dos y listo y terminaríamos con esta primera mitad seis pues si dejamos otros seis para la segunda mitad pues ni tan mal y si es alguna alguna chula más o menos yo creo que he sacado la mitad porque estuve viendo la apertura así la única que he visto completa completa es la de Amosok la de Ángel y creo que fueron cinco o seis EX dos de estas dos de estas y una de estas espero que pues eso me falten dos EX por lo menos una alternativa por lo menos una full art y si es un hit gordo más pues mejor que mejor y dejamos más o menos la segunda parte igual que la primera vamos allá con energía básica Toxel Lippard Wimpoth LX Snorlax Snorlax Doll Tinkaton Kevin Durant Mienfuuu por aquí tenemos un Wimpoth y Satu holográfico pues nada ahora sí que sí último sobrecito de la caja como siempre os recuerdo suscribiros al canal si no estáis suscritos y darle me gusta al vídeo que ayuda mucho 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 y vamos allá las pack magic no habrá las pack magic yo creo que no mira hoy no confío y yo creo que hoy no hay las pack magic que va a empezar con energía de tipo fuego que no he dicho ninguna ahí está de tipo fuego si acierto acierto en el último sobre Remorade Punkabum Zubat Gurgast Profesora Sada Tatsugiri Sidra Reverse vale Porygon Z pues sí hay las pack magic y otra de las alternativas está chula también el Porygon Z me mola me mola mucho el arte está guapo y detrás por aquí un Groudon holográfico pues bueno terminamos con Hit que tampoco está nada nada mal que vamos a enfundarlo por aquí y se irá aquí con el resto pues nada esto ha sido todo con esto yo me despido con el Kofarri que está aquí escondido que bueno es la más fea de todas las que han salido hoy Santi Sox Minior Iron Valiant TX Garchomp X Mewtwo EX y ese último Porygon Z que acaba de salir hace escasos segunditos pues nada esto ha sido todo yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós TX www.minior-moriel'o 20.6 miraton Tix m